I, O, U Ahora acá les estoy presentando la primera letra que ustedes estudiaron Que es el sonido M Con la letra que lo representa que es la M Si unimos la M a la A, ¿cómo se lee? Má Má Si la unimos a la E, me Si unimos la letra M a la vocal I Mi Mi A la O, Mo Y a la U, Mo Muy bien Lazarito, ¿te gustan las teleclases? Sí ¿Y tú todos los días te sientas aquí? Sí ¿Y qué te gusta más, la escuela o las teleclases? La escuela La escuela, pero bueno, esto es una alternativa ante La situación de la COVID ¿Tú sabes lo que es la COVID? Sí ¿Qué cosa es? Un virus muy malo, una enfermera muy mala ¿Y tú juegas en la calle a la pelota? ¿Por qué? Porque es como virus Ajá Que mata a mucha gente porque afecta mucho Claro que sí Mira, ¿y estás entendiendo las teleclases? ¿Te resultan atractivas? Sí ¿Y quién es el maestro que sale ahí? El director ¿De qué? De la escuela de la Paula de Oriente Prado ¿Y has aprendido mucho? Sí Así la va a ir a De motos, de pelota Y de tomate Y de tomate ¿Y en qué grado tú estás? En primer En primer grado En primer grado Entonces ¿Tienes deseos ya de volver a la escuela, me imagino? Sí Cuando me ponga la pañoleta ¿Te van a poner la pañoleta? Sí, debe ser Debe ser Bueno, bueno, ¿eso será cuándo que vuelvas a la escuela? Sí ¿Cuándo volverás a la escuela? Cuando se va a escudir El virus El virus Entonces Entonces Gracias.